¡Suscríbete al canal! Hoy empezamos la semana con los consejos de Patricia Ramírez para que nadie nos domine. ¿A que sí? ¿A que sí? Patricia, bienvenida. Buenas tardes, Eli. ¿Por qué nos dejamos influenciar? ¿Por qué nos cuesta tanto no obedecer? Bueno, pues hay varios motivos. Hay gente que necesita la aprobación de otras personas para sentirse integrada dentro de un grupo, entonces es capaz de cambiar su forma de pensar y su forma de ser para no sentirse rechazado. Hay otras personas que evitan el conflicto a toda costa, entonces van un poco jugando. A uno le dicen que negro, a otro le dicen que blanco, van intentando contentar a todo el mundo y al final terminan quedando como personas hipócritas. Luego hay otra gente que realmente es dubitativa, o sea, que tiene dudas, que le cuesta mucho tomar las decisiones, que deja las decisiones en manos de otras personas, con lo que el que está, por ejemplo, de pareja, muchas veces se ve obligado a elegir restaurante, lugar de vacaciones, la forma de educar a los hijos, y también es una carga para la otra persona. Y luego hay gente que ha sido educada con muy poca autonomía, o sea, padres que han elegido la carrera universitaria, que le han dicho esta persona no te conviene como pareja, cuando vas vestida así llamas la atención. Claro, esas personas cuando salen al mundo real y no tienen esa relación tan estrecha con los padres, no saben qué hacer, porque no tienen autonomía. Esta gestión del no, ¿no?, tan necesaria. También hay quien sufre de cidofobia. Mira, yo me incluyo, ¿eh? Esto también se podría tratar. ¿El manipulador es, por defecto, controlador, Patricia? Bueno, es uno de sus rasgos. El manipulador muchas veces quiere tener controlado todo. Qué hace con su tiempo, qué come, cómo gestiona su tiempo libre, el trabajo, y también controla a la persona. Pero tiene muchas otras características. Puede ser una persona melosa, que se sienta a tu lado, el típico hijo, mamá, y cómo estás hoy, y qué bien, y qué a gusto, y después de dos horas de darte mucho cariño. Es que quería pedirte, o sea, puede ser meloso, el manipulador puede ser agresivo para conseguir sus cosas, utiliza, bueno, pues un tono de voz alto para amedrantar de alguna manera. También puede ser una persona muy carismática y saber de qué manera puede convencerte. No, puede ser una persona que te haga continuos reproches, es que yo por ti sí hice el otro día esto y tú hoy no lo haces por mí. O sea, que puede definirse de muchas maneras, hay mucho tipo de manipulador. Los buenos, los malos y las medias tintas, hay, vigilar con esos. Por eso hoy nos traes la pizarra con estas 10 claves de que no te manipulen. ¿O por el dato? Sí, 10 puntos para que la gente pueda, bueno, pues tener autonomía a la hora de la manipulación y poner esos límites. El primer punto que tenemos es tener claro lo que quieres de la situación y de la persona. Con aquella gente con la que me relaciono, amigos, con aquella gente con la que voy a comprar incluso un jersey, o en el trabajo, ¿no? Yo tengo que saber qué quiero y qué espero de la gente, para que cuando alguien intente manipular, bueno, pues de alguna manera yo tenga mis ideas claras. El segundo punto, pon tus límites y decide qué es innegociable. Hay aspectos en nuestra vida, sobre todo aquellos que están relacionados con los valores, que son innegociables. Si nosotros tenemos claro que es innegociable, como puede ser nuestra forma de vestir, los amigos con los que salimos, cómo gestionamos nuestro tiempo libre, las cosas que nos gustan comer, será mucho más difícil que venga alguien y te lo cambie, y podremos decir que no. Trabaja tu seguridad y tu confianza. ¿Para qué? Pues justo para lo que comentábamos al principio, para que no necesites la aprobación dentro del grupo y no tengas que estar cambiando en función de la gente que tienes alrededor. Hay veces que en un grupo hay un tema sobre política, sobre religión, sobre deportes, y hay personas que no se atreven a opinar por miedo a que se les rechace, por miedo a que lo pasen mal. Entonces, cuando uno tiene claro y se siente seguro, puede expresarse con toda esa libertad. Interpreta de forma correcta. Hay personas que no te piden que hagas algo por tu bien, sino por el suyo. El manipulador normalmente está en su zona confortable, entonces quiere que tú te adaptes a la suya. Si nosotros interpretamos de forma correcta, podremos decir, esto no es amor. Hay gente que te dice, es que me pide que me cambie la ropa porque está tan enamorado de mí, que no quiere que otros me miren, es que me quiere mucho. ¿Vale? Hagamos interpretaciones correctas para no perder ahí el norte. Conoce tus puntos débiles y fortalécelos. ¿Por qué? Porque el manipulador es muy hábil y conoce cuáles son esas debilidades y sabe dónde tirarte. Entonces, por ejemplo, padres y madres que vienen los hijos adolescentes, mamá, es que a mis amigas han dicho que las van a dejar hasta las dos de la mañana, y tú a mí no me dejas tan tarde. Y a veces los padres, por miedo a ser más inflexibles que otros, o que los hijos se frustren, terminan por cambiar su opinión. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que nuestro punto débil es que cedemos ante peticiones y el chantaje emocional, pues si nos preparamos para esa situación puede ser que no caigamos. Pide tiempo si no lo tienes claro. Muchas veces las personas más introvertidas o más tímidas a veces no son todo lo rápidas verbalmente o ágiles con la mente como le gustaría. Y se ven en una situación en la que dudan, en la que no tienen claro qué quieren y ceden. Cuando no tengas claro lo que te están proponiendo, pide un tiempo. Mira, no lo sé, esta es una decisión que no puedo tomar en este momento. Si no te importa, déjame unos días y yo te contesto. Eso nos va a quitar un poco de angustia por el miedo a tomar una decisión que sea incorrecta. No pongas excusas para quitártelo de encima. El manipulador muchas veces insiste porque sabe que insistiendo lo consigue. Y el que es manipulado a veces por miedo a decir la verdad y quedar mal, pues no la dice. Entonces, ¿qué te puede comentar? Hoy no tengo tiempo, ya mañana veré y te va dando largas. Pero si tú le das largas a un manipulador, va a insistir. Si tú en cambio le dices, mira, no puedo ayudarte en esta tarea porque mi tiempo de correr es sagrado y no lo quiero sacrificar, y expresas tu prioridad y tu valor de una forma tan contundente, será difícil que siga insistiendo para convencerte. Aprende a decir no. Y ahí también podemos utilizar el disco rayado. Todos los noes que no das son síes que tiene la persona y que se aprovecha de ti. Y hay muchas veces que el que te pide un favor entiende que si tú le dices que sí es que puedes ser una persona muy servicial. Qué amable es Patricia, qué educada es él y fíjate que siempre me dice que sí. Él no está pensando que por dentro tú tienes un conflicto interior y que te gustaría decirle que no, pero te da miedo. Simplemente le dices que sí y piensa que eres servicial. La persona que te pide un favor cuenta con que tú le puedas decir que no, así que si realmente no te apetece, dilo. Y el disco rayado consiste en repetir lo mismo, con el mismo tono de voz, sin gritar, sin decir qué te estoy diciendo, simplemente para transmitir seguridad. Y la persona llega un momento en que se queda sin argumentos. Punto número 9. Muestra seguridad con tu cuerpo y tu discurso. Seguridad significa que estés recto, que comuniques un poco con los brazos, que sonrías, que mantengas la cabeza alta, que repartas bien el peso, porque es muy difícil que alguien se convenza de que tú te sientes seguro si tienes gestos desvalidos. Y por último, el valor que tú tienes es el valor que tú te das. Nadie te va a respetar si tú no te haces respetar dentro del grupo. Es difícil que la gente crea que estás convencido de lo que estás diciendo si tú no te lo crees. Bueno, entonces tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos. Exacto, me gusta mucho. Es realmente muy interesante estos 10 puntos, el valor que damos también a las cosas, ¿no? Y saber respetar estos tiempos, que no podemos regalarnos tanto, ¿no? Tan condescendiente a todo, ¿no? Complacer a todo el mundo, ¿no? Es imposible, no se puede complacer a todo el mundo porque entonces deja de complacerte a ti mismo. Y tú también eres importante. Es más, si tú no te tomas como algo importante, tampoco podrás tratar a la gente de la misma manera, ¿no? Llegará el momento, por supuesto, en que te canses y el día que revientes, reviente de una forma inapropiada. Exacto, en el peor de los sitios, en el peor de los momentos. Pero este es un buen momento siempre los lunes con Patricia. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta el lunes, Eli. Pues ahora si tienen perro, no se olviden de estar atentos en esta sección porque al igual les ayuda a evitar sorpresas desagradables.